Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Diego Estrada y Jerry Palacio llegan como las principales figuras al Clásico Nacional. Zaprisa podría presentar un cambio en su formación estelar. Zaprisa sigue su preparación en el Estadio Labrador de Coronado, donde afinan el sistema y los hombres que van a utilizar en el Clásico Nacional. El cuerpo técnico haría al menos un cambio en la formación con respecto a Lunes. Figuras como Maynore Skóide y Berbega podrían regresar a la titular. Estamos ya con rivales que nos acechan, especialmente a La Juela, a Herediano, que han ganado y que también están cerca. Y ya les he dicho que lo del invicto no es algo que a mí me preocupe tanto. Lo que yo quiero es que el equipo esté en primer lugar. Los morados adelantan que será un Clásico intenso y parejo desde el arranque, lo que garantiza un buen espectáculo. Para Ronald González, los buenos momentos de Jerry Palacio es en la liga y Diego Estrada en el Zaprisa podrían ser las claves para este choque. Yo digo que es una ratificación de los momentos individuales en beneficio del rendimiento colectivo, que eso yo creo que al final es lo que cuenta. Zaprisa se concentrará este sábado para el choque ante la liga.